Exulten los coros de los ángeles, exulten las asambleas celestes y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Alegrese la tierra inundada por la nueva luz, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra madre, la iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor. Y que en este lugar, besó en unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada, derramada por amor, ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. y del infierno en que Cristo ha vencido la muerte. Y del infierno en que Cristo ha vencido la muerte. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. y del infierno en que Cristo ha vencido la muerte. Y del infierno retorna victorioso. O admirable condescendencia de tu amor, o incomparable ternura y caridad. Por rescatar al esclavo ha sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh, feliz culpa. Oh, feliz culpa, que mereció tan grande redentor. Oh, feliz culpa, que mereció tan grande redentor. Oh noche maravillosa En que deposcaste al faraón Y enriqueciste a Israel Oh noche maravillosa Tú sola conociste la hora En que Cristo resucitó Oh noche que destruyes el pecado Y lavas nuestras culpas Oh noche realmente gloriosa Que reconcilias al hombre con su Dios Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno retorna vincoyoso En esta noche acepta Padre Santo Este sacrificio de alabanza Que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros En la liturgia solemne de este sirio Que es el signo de la nueva luz Te robamos Señor Que este sirio Ofrecido en el honor de tu nuevo hombre Brille radiante Que llegue hasta aquí como perfume suave Se confunda con las estrellas del cielo Resucitado 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 De la muerte Es Cristo tu hijo Resucitado 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 De la muerte De la muerte Amén 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 Amén